Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en un juego que me dieron para probar. Hoy estamos en un nombre bastante peculiar y difícil de pronunciar. Un juego que me será muy bonito, que realmente me apetece jugar y probar y compartir con todos ustedes. Le agradezco por mandarme una caída del juego. Es un juego dentro de las plataformas y bueno, vamos a ver qué tal hacemos. Fácil, tres vidas, una vida por nivel, demencial, solo tiene siete vidas para superar el juego. Dios, no puedo repetir niveles sin límite, la muerte permanente. Vamos a empezar por normal. Una vida por nivel, puedes repetir los niveles tanto como quieras, un desafío a la altura para jugadores experimentados. Tres vidas por nivel, puedes repetir tanto como quieras, diseñado para jugadores primerizados. Vamos a jugar normal, por lo menos. Ok, pinta difícil. Por fin lo hemos logrado. Doctora Emily, desactive la barrera de protección. Enseguida, Profesor Norbert. Oh, pero mira eso. Inteligencia Artificial ZX-8000 en su forma de energía pura. ¿Podemos comunicarnos con él? Dame un momento. Todo lo que necesitamos es activar sus funciones de entrada y salida. Todos los sistemas están estables y emocionables. 7800, ¿puedes oírnos? Así es, Doctora Emily y Profesor Norbert. Es increíble, Profesor. Puede reconocernos. Ciertamente. Pasemos a la siguiente fase. Es hora de darle a nuestro amiguete un cuerpo robótico. CTX, ¿nos gustaría realizar un par de pruebas más? Es para comprobar tus capacidades si no te importa. ¿Pruebas? No te preocupes. Queremos asegurarnos que puedes controlar sin problema tu nuevo cuerpo. Hemos construido una serie de salas de testigo con este fin. Accede a este dispositivo de teletransporte, por favor. Bueno, nos movemos. Pero no te puedo caminar raro. No voy a saltar. Si, el logro es lo que va a completar el primer nivel. A ver. Esto va de niveles así, hace a lo rápido y a hacerlo bien mero un logro por conseguir el trofeo del tiempo básicamente hay dos trofeos en el primer nivel parece que se ha aprendido a saltar es un nivel es un juego así de nivelitos cortitos es un juego así de nivelitos cortitos nada más que hay que hacerlos rápido ouch está pronto el botón con triángulo nos auto destruimos perfecto me da que bonito la cara del robot a ver esto motiva mucho a ay casi esto motiva mucho al speed ramp y a repetir niveles y eso para hacer todo al 100% voy a ser medio tranquilo bueno lo digo tranquilo y al final me apuro eso es que fui rápido pero me falta poco exactamente el entrenamiento avanza de forma excepcional de momento bien jajaja que malo no soy mucho de speed ramp yo voy a hacer las cosas rápido me gusta las plataformas pero están así esto no es lo mío ¿sabes que a veces no soy donde estoy? ouch esto tiene pinta que con el tiempo se va comunicando cada vez más un logro de ah posicionar 100 partes llegamos muy mal de tiempo pero llegamos instaurando actualización ajajaja sí tenemos doble salto ahora interesante no pienso ir sin ese sin granaje bueno tornillo no me quedé god 1 voy a volver a hacerlo tengo que 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 hacerlo bueno como eran a medida que comenzamos conseguimos habilidades he visto alguna que otra habilidad que teníamos por el trailer y eso y de hecho ya las he extrañando es solamente bueno luego suben a hacer un nivel más rápido ¿no? ¿cuánto tarde? casi esta es nuestra última sala de testeo está repleta de nuestros tramas más peligrosas prepárate con desafío a la altura ZX oh ¿qué está pasando? se ha roto todo a parecer el sistema se sobrecalentó debido al enorme número de trampas activadas no pudieron poner todas las trampas felicidades has superado caustal en nuestra sala de testeo si lo has clavado todas nuestras invenciones pasadas están aquí expuestas pero ninguna de ellas finalizó la prueba tan fácilmente como tú ZX eres tú un prodigio proyecto mini Godzilla en lugar de realizar las tareas asignadas el robot se divierte buscando casas pequeñas y destruyéndolas proyecto T790 este robot tenía una ansia tremenda por los viajes sobre todo tras el tiempo su forma sigue siendo incierta presente, futuro o pasado proyecto Marvin B nadie consiguió idear progres lo suficientemente exigente para el intelecto de Marvin el robot se deprimió y pidió que lo desconectaron ¿cueste Godzilla Terminator? este no se quién es proyecto Bob el Invisible elaborar su progreso resultó imposible para los observadores todas las tareas de entrasmiento se ejecutaron de forma invisible bueno está entretenido con Mori oh no, nuestros escudos están desequidos Z, 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 nuestro sistema automático de defensa están siendo hackeados voy a destruir estos intrusos a la vieja usanza si vas a seguir andando a partir de este cañón que tengo acá ah, está bueno esto a ver si todo va a andar bien destrozadísimos jajaja oh, está buena esta mecanidad combinar con plataforma con esto de disparar y tal interesante, ¿eh? sorpresa Badbert, ¿eres tú? tú ya no trabajas aquí ¿y por qué estás hackeando nuestros sistemas? sé que estáis llevando adelante mi investigación y estoy aquí para llevármela de vuelta entregadme el arma de destrucción masiva ahora ¿de qué estás hablando? ¿estás loco? así es, no estamos desarrollando algo así por aquí aparruchadas todo laboratorio secreto tiene un desarrollo de un arma de destrucción masiva y en vuestro laboratorio no es una excepción si, está loco completamente basta de chachar, mi ejército robótico se encargará a partir de ahora o vale pronto muajajajaja oh, qué faina, nos estamos dirigiendo a la sala generadora de escudos para reiniciar nuestro sistema de defensa desgraciadamente el paso está bloqueado por un ejército robótico de Badbert Profesor Norbert, tal vez necesite un modo ZTX, ¿puedes llegar al generador de escudos saltando por el hueco de servicio? eso es un plan brillante Emily, hagámoslo y cuál es el hueco ese? ah, ahí se hola Robert, ¿qué tal? mmmm ya me encanta destruirme hola en este juego tiene su lógica al que nos destruyamos y volvamos a aparecer, ¿no? porque realmente somos como una energía y el que utiliza cuerpos robóticos es interesante el sistema de plataformeos y eso yo no uy, 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 uy yo no soy de de pierram pero parece muy interesante, bueno desarrollar con las plataformas no soy hacer lo rápido pero sí juntar todo jajaja que tal vez me enganche y en los momentos me ponga a sacar los tiempos y eso pero bueno ostras jajaja de pleno, o sea, no puedo ni pensar esquivarlo no 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 Esperemos por aquí... Esa, juntamos todo Perfecto 22 segundos pide, yo hice un 41 Digo Yo lo hago con calma Ya casi está ZX, el generador de escudo está un poco más adelante Oh no, esto no pinta nada bien Debes... morir así, ¿no? Wow Fue muy rápido para que reaccionara Es una especie de jefazo, ¿no? Es una especie de jefazo, ¿no? No 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 Me dejaste esta acá Me dejaste esta acá Me quedo este cosito acá Lo lograste No se preocupe por el escudo El señor Carl lo arreglo ¿Verdad señor Carl? Claro señora No llegaste ahí Por favor continúa hasta el siguiente telestar portador Le queremos a... no se donde Es que cositas logro desbloqueado completa la primera lucha contra jefe oh no, badbear activo todas las trampas por aquí, solo tenemos que redigir unos tres transportes para ponerte a salvo adiós la primera que lo hiciste a ver, a ver si la podemos hacer voy a dejar de morir entre el terrible sufrimiento ay, ay bien me sigue ahí hola gran trabajo ZTX el hizo super rápido y no llegue te exige esto, jajajaja me hace desjuntar todo ah, casi estoy muriendo sin control acá huye muy bien no, por nada ya estaba ahí al final, me la jugué esta vez bien, bastante tiempo hicimos esta vez jajajajaj parte impecable jajajajaj una habilidad, vamos imagino cual será Pues no Está muy buena Porque no es un solo impulso O sea, puedo empezar un mejor de ese Wow Esto da mucho para Dios Me motivé demasiado Claro, esto es para hacer los tiempos Te vas a tope con esto Demasiado tope también Esto para hacer pirram Va súper bien Dios, estoy Estoy dudando ahí y lo apretó tarde Me encanta una movilidad tan ágil, ¿así? Pues tenemos Cada vez más ágil, más rápido Nuestro amiguito A ver, con una movilidad así También es cierto que da bastante gusto Hacer pirram y cosas así ¿No? Espera, no me lo voy a decir Bien 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 No mal Suponía que se me iba a ir para algún lugar Mira, me llamo de pizza ZX Atrapas a nuestro alrededor Se está volviendo un peligro Ouch Que duele Al límite con tal de juntar todito Ahora no te descubro que voy a juntar todo esto de acá Era algo de ver la secuencia de Milestral final El logro Uy, se me laggeó No ¿Por qué me ha costado juntar todas estas cosas? Ah, ya sé Ya entendí Está hecho para que vos hagas así 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 Y así Está súper bien diseñado de hecho Bien Uff Está muy bien en el diseño de niveles Está muy interesante Esto claramente para quien le gustan las cosas A alta velocidad No ¿Saben qué? Me quedo viendo la plataforma esa Y no use el dash Porque Está mirando la plataforma esa Que apareció de golpe Está pensando Digo, ¿Para qué sirve esa plataforma? Pues que hay que Bueno, así podía llegar a salir Ya tengo una escalera acá Si quiero todo es difícil Vamos ahí Hacemos así No No sale No sale bien Bien Tengo que hacer un salto Me parece No un segundo dash Que es lo que estoy intentando No Bien ahí A ver, a ver ¿Qué hacemos aquí? Esto es una así Y una así Bien Uff Ya me cuesta pasarlo en cámara lenta Imagínense en rápido Me crees bastante operativo Ahora se lo viene Es todo posible, por supuesto No Un centímetro Tardísimo el dash Lo que se reúna es salió mal Esta vez no me arraigué A ver, a ver ¿Cómo lo hago esta parte? Esta hardcore Ah, deja Tengo una segunda Genial, pasé la parte para morir de una forma más tonta posible Vamos A tope Vamos a hacerlo con calma, con calma, con tranquilidad No de tanta tranquilidad Demasiada, demasiada tranquilidad, acá estoy muriendo, muriendo, muriendo Bien Lo que es demasiado apresurado Es un juego bastante desafiante, bastante interesante, de hecho me gusta, me gusta el desafío Uff, llegamos Me ha costado, me ha costado bastante, el niño es que me ha costado ahora Es como difícil desengancharte las escaleras ¿Cómo puedo hacer eso? Interesante Porque yo me hace enganchar, bueno, con el botón de saltar, como, bueno, no sé, puede ser típico en No hay juegos así, pero, puedo hacer también eso, el dashpad de costado y se, y se lanza, ¿no? de escalera, de escalera Tiene muy buenas mecánicas, eh, tiene un buen diseño Yo no soy tanto de speedrun, pero, a ver, el juego de plataformas me gusta mucho Y se nota que tiene un, como un gran diseño en el nivel No salte, o sea, lo salte, lo, está re impresionado Me voy a suicidar porque me dejó una, es la tuerca encima No sé ni dónde tengo que ir Ah, arriba seguramente, y se superará, bien Qué bonito Qué bonito ¡No! No 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 Creo que sé como se hace, voy a intentarlo nuevo Perfecto vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, ahí soy un robot, pero lo de darme armas para defenderme como que no, ¿no? no, no puede ser se creía a otro nivel como estoy probando el juego no voy a detenerme mucho en una zona pero eso lo podía hacer, lo podía hacer, era así como lo hice al final, nada más que me sale mal no, pero... casi yo no me dejo ningún engranaje, en este nivel por lo menos no subí por favor no dios, no esperaba que bajara así de golpe ah dios mío es difícil esa parte ahora y me caiga ahí del otro lado no 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 ni no 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 ¡Ja, ja, ja! A ver... Uy, casi me he suicido. Me suicidé. No pensé que soy muy atarrarriosa, maldosa. Ah, claro, si hizo el salto antes... No puso después. Hace el doble salto. No. Bien, pese mal, pero... De pleno me la di contra misil. Bien, salió bastante bien. Bien, claro que tardé como 9 segundos más de lo normal. Dios mío, hay que hacerlo súper rápido. Los tiempos son la locura. No, que se caen. ¿Cómo? No, que se sucede que hay que dejarme cosita. No, me salte muy alto. No, que se sucede que hay que dejarme cosita. ¿Me dejé 1? No, 2 creo. Pues no, me dejé 2, me dejé como 5 por esto. ¡Sorpresa! Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado la última vez? Valver, ya hemos dicho que no estamos armando un armas. ¿Qué? Sondeses, mi brillantísimo intelecto me dice que estáis mintiendo. Ah, Valver, podría preguntar, ¿qué te has hecho? ¿Qué es lo que llevas en la cabeza? Oh, eso es mi última dimensión. El inhibidor de empatía. ¿Y para qué se supone que necesitas algo así? Permite que me concentre única y exclusivamente en las ideas más importantes. Sin interrupciones. Muajajajaja. Es una absoluta locura, debe estar volviendo te loco. Oh, sí, sí, aumenta mi capacidad cerebral en un mil por ciento, otorgándome un intelecto inconcebible. Muajajajaja. No podremos relacionar con él, ha perdido ante la locura de la máquina. Me voy harta tu actitud no cooperativa. Es hora de que sigamos esta charla en mi laboratorio secreto. Encontraré otro modo de convencerte, querido Norbert. Nos veremos pronto, Emily. Oh no, ¿qué podemos hacer? Nunca llegaremos a la isla de Valver para rescatar al profesor. No te preocupes, Emily. Buscaré el modo de hacerlo. ¡Oh! ¡Ah, disparo ahora! ¡Ah, y si lo mantengo pulsado! ¡Wow! ¡Cuántas piezas! ¡Que me dejo piezas, que me dejo piezas! ¡Eso no puede ser! No, me dejé un cohete. No, me dejé un cohete. Me dejé piezas. ¡Esta era una pelea contra el jefe! ¡Eso no lo bloqueo completa la pelea contra el jefe! ¡Curioso! Mmm, estamos como en una nueva zona, ¿no? Me confundí, botón. No puedo apurar nada ahora. Tengo que poder defenderme de estos bichos asquerosos que me están disparando acá rato. ¡Ah, una super peinaña! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Se me está buscando? Creo que me... ¡Me persigue, sí, me persigue! Bueno, nos ponen en una zona acuática. No sé, nos persigue directamente. O es que dio la casualidad que me siguió por... porque voy en esa dirección. Pero si había saltado, había hecho doble salto. Ya me están fallando las copacidades de dirección. Me ha dejado agotado el juego. Ah, igual ya estoy pensando en dejarlo. Y que si no se va a semular la parte de... de presentarse el juego. Pero quería ver, por lo menos, este nivel, que como vengan, es diferente, tiene mecánica diferente. Bueno, una suma mecánica le da, bueno. Pero no los enemigos y todo. Pero no dejo de morir acá. Estoy muriendo sin control. ¿Debo matar a la mosca? No tienen fuego mío ustedes. Pero si no. Porque uno de los enemigos fue derecho hacia la mosca y nada. Bueno, recuerda que está en el modo fácil también. En el cual tenés tres vidas. Lo cual ayudaría bastante más. Para que no estés así. Muriendo cada rato y volviendo a comenzar. Uy. Pensé que elogió. Pensé que pasaba por abajo y podía pasar. Pero no. Qué mal. Vamos a juntar esto de por aquí. Este me venía de juntar todo, realmente. El tema es que es muy complicado. Encontrarlo en el agua. O sea, vos le das un pequeño impulso y él sube. Ya veo lo que haces, así que. Genial. Me apresuré. Lleva un más lejos que antes, por lo menos. A poco esto lleva un más manejo. Man, ahí está yo. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. No sabía que iba a pasar eso, pero estuve lento en activar el dash Vale, entonces estuve lentísimo, es que dudé, realmente dudé ahí Y en estos juegos no hay que dudar, o sea, voy a tener que hacer las cosas Bien a tope Se dio de vuelta muy rápido Y yo estaba esperando para saltar de enfrente y no reaccioné al tiempo Está bastante bueno el juego, claro que requiere una concentración interesante y una habilidad interesante también Si querías hacerlo todo al 100% con los tiempos y todo Pero está bueno la mecánica que tiene y el dash te hace ir a tope con el tema del tiempo Solamente si nos ven hace en el, en viste este Ah, tengo que pasar por la izquierda A ver, digamos que por aquí llega Ahí estamos, bien, lo completamos Si, una hora y media tardamos, pero bueno, lo hicimos A ver, ¿ese es el nivel? Supongo que serán 52 niveles Por como muestra acá, no sé si habrá grabado más páginas, ¿no? Y no sé si nos darán algo por... No Hola, por los señores que juntamos y eso, ¿no? ¿Por qué podías desbloquear a la cosita, qué sé yo? Y bueno, hasta aquí vamos a ir arrancando este capítulo Estas primeras impresiones de este juego De... Que el nombre es muy peculiar Pero bueno, te queda grabado realmente el nombre por ser tan raro La música es bonita Y la juguera también es muy entretenida Es una juguera bastante desafiante Si te tratan los juegos de este estilo Como por ejemplo el Super Meat Boy O juegos así Realmente es una muy buena opción En la descripción dejaré el enlace al juego en Steam Que es la versión que estoy jugando La versión al cual me dieron una arcade Y bueno, espero hayan disfrutado del vídeo Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense